A su realidad, dime que me acepta Yo todo te apuro en salir, ¿verdad? Por encontrarte con la niña se perfecta Margarita, por favor, tú no sabes la clase de vida que he tenido Ay, pero por supuesto que lo sé Un día debe su que hoy yo tengo en la muy... ¡Cállate! No te permito que le insultes en mi presencia ¿Por qué lo hiciste, Santiago? ¿Por qué saliste con mi hija? Margarita, por favor, yo no tengo que darte explicaciones de lo que hago No sigas confundiendo las cosas Aquí no debe estar confundiendo nada, chico Una se canta de vacunas en la vida Y yo no merezco eso Tú, aunque no me quieras, me tienes que respetar, chico ¿Respetarte? Ya, ya, espera un momento Yo creo que no te deba nada a ti, pero En caso de que tuviera que respetarte como tú Y si yo te pregunto a ti, Margarita, ¿respetarte cómo? ¿Como mujer? ¿Como la madre de tu hijo? Yo creo que lo hago cada vez que me calo tu berrinche Y cada vez que te perdono la vida cuando tú haces con la mía lo que te da la gana De que otra manera quiere que te respete, Margarita Pero seas tan descarado, chico Y no te vayas por ahí con la necia perfecta A disfrutar mientras yo estoy aquí calándome los dolores Y soportando a tu hijo Si tanto te molesta que vea, Lisa Tú puedes irte cuando te dé la gana Así que yo no me tengo que calar estas escenitas de celos Y yo puedo estar tranquilo Porque, Margarita, tú tienes que entender de una vez Que mi único compromiso contigo es mi hijo Esto está bien claro Así que, por favor, déjame tranquilo Saciado, ¿para dónde vas? A un lugar donde pueda estar bien lejos de ti ¡Santiago! ¡No! ¡Idiota! Lisa, yo no quiero que tú sigas sufriendo por Santiago Es preferible que te quites la venda de los ojos de una buena vez Yo lo que te voy a decir es porque lo vi Quizás Santiago lo está haciendo por su hijo Pero yo fui allá a su casa a buscarte Y a quien me encontré fue a Margarita Bueno, con el bebé Yo sé Yo sé, yo traté de hablar con Santiago por teléfono Y me contestó ella Bueno, pero esa mujer es una pesadilla Bueno, pero, Beatriz, vamos a olvidar Sí, yo necesito olvidar Ahora lo que más quiero Es graduarme de médico Y darle todo mi amor a mi profesión Y a mi familia, claro Me vas a renunciar a ser feliz Yo soy feliz, Beatriz Estoy en mi casa Tengo un padre que regresó Y que pienso disfrutar el resto de mi vida Además las tengo ustedes dos Que son únicas Aquí solo falta que llegue a gusto Y esta familia va a ser La que era antes ¿Ustedes saben lo que eso significa para mí? Es como de mentira Pero yo igual te quiero mucho Y anda a acostarte Que te quede en la acción Anda Bueno, ya me voy a ir a socorrer Te espero ya Hasta mañana Bueno, yo También me voy a acostar Ni siquiera he hecho la maleta Soñar, mamá, mañana Liz Liz, no te voy a quedar aquí pensando Porque tú también necesitas descansar Genio y figura Gérala Tranquila Esta es mi vida Esta va a ser mi única felicidad Después de todo No se puede tener tanto Santiago Un amor como el nuestro Lo mejor nunca había en este mundo Uno de mis sueños Es estar esperando Yo vestido de negro En los tiempos pasados Abordar la carreta Que no sirve una fiesta Con violines tocando Y las ropa Y las ropa brindando Y las ropa brindando Y las ropa brindando No se puede tener tanto Y las ropa brindando No se puede tener tanto Y si Dios me llama, a mí de primero, espero en el cielo para casarnos de nuevo. Y uno de mis sueños es salir de la iglesia, tomarse la mano y abordar la carretera. Y nos lleve una fiesta donde están esperando nuestros amigos brindando a la felicidad nuestra. Y nos lleve una fiesta donde están esperando nuestros amigos brindando a la felicidad nuestra. Y dame la virtud de bailar contigo el delubio azul. Y nos lleve una fiesta donde están esperando nuestros amigos brindando a la felicidad nuestra. Y nos lleve una fiesta donde están esperando nuestros amigos brindando a la felicidad nuestra. Y nos lleve una fiesta donde están esperando nuestros amigos brindando a la felicidad nuestra. Y nos lleve una fiesta donde están esperando nuestros amigos brindando a la felicidad nuestra. Y nos lleve una fiesta donde están esperando nuestros amigos brindando a la felicidad nuestra. ¿Qué cambió? ¿Estás igualito? Bueno, quiero decir, hermosamente bella como sea. Ya veo que en eso sí que no has cambiado. Y siendo el mismo mentiroso de siempre. Ya veo que no me has perdonado, ¿verdad? No. Bueno, ¿qué digo? Claro que sí, Ricardo. Ha pasado tanto tiempo, además... el tiempo se encarga de curar las heridas, ¿no? Bueno, eso dicen, ¿no? ¿Y cómo te va? Tal parece que la vida te ha tratado bien, ¿no? ¿Por qué lo dice? No, bueno... No sé, pues... por tu manera de vestir. Si mal no recuerdo antes... eres más sencillo. Bueno, no me puedo quejar, ¿no? ¡Diardo, mamá! ¡Diardo, papá! 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 Parece que a usted le fue muy bien. Sí, gracias a Dios nos fue muy bien. ¿Y a usted? ¿Y a ti te dieron mucho trabajo? La familia nunca da trabajo. Y si da, vale la pena. Y tú eso lo sabes muy bien, hija. Gracias, gracias, de verdad, por cuidar a las heridas. Y... Y gracias a usted... ...pudimos resolver muchas cosas. Y me va a perdonar el atrevimiento, pero yo quiero darle un abrazo, señor Jacinto. Hombre, gracias, hijo, gracias. De verdad que para mí fue muy importante quedarme conmigo. Y... Y... Bueno, no. Yo también te lo agradezco. Anda, mi amor. ¿Y todo lo que hablamos de perdón? Valor, mi vida. Bueno, quizás también sea un atrevimiento de mi parte. Pero después de 15 años... Y no abrazar a alguien que sea mi papá.